El Día Internacional de la Danza, con un gran espectáculo en el Centro Cultural de nuestra ciudad, distintas expresiones de las danzas, allí se convocaron para rendir homenaje a esta celebración. En el Centro Cultural estamos viviendo el Día Internacional de la Danza, es un certamen donde llamamos a las escuelas a participar, a que muestren su trabajo de manera gratuita para el público en general y que de esta manera podamos proyectar nuestro trabajo que venimos realizando durante todo el año y no solamente en nuestras muestras de fin de año. Lo importante es la concurrencia, ¿cuántas escuelas e institutos están participando? En este momento están participando nueve escuelas. ¿Distintos estilos, la gente disfrutando mucho? Sí, la verdad que este es el primer año donde incluimos la danza árabe y darle el espacio porque también son danzas y de eso hablamos y luego tenemos lo que es todo lo folclórico, que está a cargo de Patagonia Austral, del trébol y luego tenemos danza jazz y danza contemporánea que es lo que nosotros ejercemos. Seguimos arrastrando mucho trabajo, mucho esfuerzo y estamos felices cada vez que tenemos una presentación nos encanta participar porque es un crecimiento para las chicas, la verdad. ¿Qué estilo estuvieron participando? Ellas participaron con un estilo que está dentro de la danza jazz que se llama Latin Jazz que bueno, yo las hago probar técnicas nuevas como para que vayan conociendo la amplitud que tiene la danza en general. Así que... Muy jóvenes las chicas. Sí, son muy chiquitas, tienen entre 10 y 15 años y la verdad es que se trabaja bárbaro, yo no puedo creer la energía con la que vienen a las clases, me parece increíble y yo lo aprovecho como docente, la verdad para mí es un orgullo ver nenas con tanta actitud. Y generar estos espacios, ¿no? ¿Cómo? Qué bueno que se generen estos espacios para demostrar lo que hacen. La verdad que sí, cada momento del escenario es un aprendizaje para todas y lo único que me importa es que se diviertan y que ellas salgan contentas porque es una fiesta para ellas esto.